Con todos ustedes, André Buenafuente y Corazón Latino. Perdone, yo no puedo trabajar y usted haciendo con la carica... Ya ves tú, ya ves tú. Así no, ¿eh? Hombre, antes... Estaba empezando, ¿eh? Vale, vale, vale. Está pidiendo respeto porque al parecer le molestan las caras que pone la gente ante su interpretación. Usted va, mire, estoy aquí en el escenario... Caras que no pondría la gente si la interpretación fuera adecuada. Oiga, estoy aquí en el escenario, me ve, ¿no? Usted va a un concierto de piano y a las primeras notas ya... Esto lo hace mi hijo. Si tocara el piano... ¿Te hace eso, payaso? Si tocara el piano como usted silba, sin duda lo haría. Venga, venga. Adelante. Madre mía. No, 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 no ¡Gracias!